Usuarios de redes sociales llenaron de reclamos al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Aseguran que a poco más de un año en el poder, no se han visto las mejoras necesarias en el tema de seguridad. El gobernador Alfredo del Mazo subió a redes sociales una fotografía en la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, en la que acompañó al presidente Obrador junto al resto de gobernadores del país. Con esta fotografía, Alfredo del Mazo publicó, coincidimos en trabajar de manera coordinada con el gobierno en la estrategia de seguridad para alcanzar la paz, aseguró el gobernador priista. Pero a pesar de estas optimistas declaraciones de Alfredo del Mazo, las redes sociales le recordaron los preocupantes datos en seguridad. De acuerdo con semáforo delictivo, tan solo en el mes pasado de octubre hubo 225 homicidios, casi 5.000 casos de robo de vehículos y 158 casos de extorsión y además, preocupación de los preocupantes 11 feminicidios, donde por cierto, Ecatepec es el vergonzoso líder en este tema. Usuarios en redes sociales hicieron comentarios como el siguiente, ojalá López Obrador nos brinde seguridad porque nuestro gobernador nada más está de adorno. Alguien más comentó, en Ecatepec se requieren resultados, es necesario brindar seguridad porque es imposible salir sin que te roben. Sin duda, Alfredo del Mazo y sus presidentes municipales deben aumentar sus esfuerzos y hacer palanca con las nuevas medidas de seguridad del gobierno de AMLO para reducir urgentemente estas preocupantes cifras que han hecho del Estado de México casi un cementerio. ¿Qué medidas de seguridad le exigirías a Alfredo del Mazo para reducir la violencia en el Estado de México? Déjanos tu opinión en los comentarios. Soy Poncho Gutiérrez, sígueme en redes sociales.